Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, bueno les traigo la segunda parte del video, prácticamente acabo de subir de Botius Esta ocasión es el Diaby, que para mi Botius iba a dar más la pena que Diaby Lo digo de una vez porque Botius tiene mejores opciones en su posición, ya sea por liga, nacionalidad, por todo prácticamente Este prácticamente es un jugador de banda típico, nada más corre y poco más Zurdo por banda izquierda, para centrar puede venir bien 4 de pie débil igual está bien Elevado en ataque, eso está muy bien, 4 skills, lo mínimo que se le puede pedir para mi gusto en un jugador ofensivo Ritmo brutal, creo que es lo mejor que tiene, 98, 98 Tiro, carencias, yo veo carencias porque tiro largo, 70 gente Luego remate 88 que no está mal, pero para estas alturas ya falta tal vez un poco El pase bien, yo creo que el pase está muy bien en general Bastante compensado, regate de lo mejor que tiene, 99 de agilidad, 99 de balance Se va a sentir super ágil en cancha seguramente, aunque le falta un poco de reacciones Pero sigue siendo buena de stats gente para un jugador en banda como menciono Luego energía 90 y le falta mucha fuerza, eso puede hacer que lo tomen bastante fácil Pero si debemos usar jugadores que le falten fuerza no está mal Rasgos nada más tiene regateador veloz Yo creo que está claro que esta carta, lo que necesitas ponerle estilo de química es Marksman Que es el de los circulitos, que es un círculo adentro, otro círculo adentro, otro círculo Se los explico así porque depende del idioma, pues es el nombre que tiene Porque le sube el tiro gente, le sube 10 de finalizamiento que se lo dejaría en 98 Le subiría longshots a 80, voleas a 93 que ya quedaría más aceptable todo el stats de tiro Y aparte le subiría el dribbling, la reacción se la subiría a 80 que yo siento que floje un poco Y pues ya lo demás estaría de más, ¿no? Pero sobre todo subiría el tiro Aún así me siento que no vale tanto la pena por vale lo mismo que Boteo, uso 90.000 monedas Pero en banda izquierda tenemos a esta bestia ahorita Que está en SBC todavía, que es Perisich Que ya la me la han usado en contra gente, es una carta bestial Es espectacular gente, lo que hace hasta aquí Para empezar tiene 5 de pie de B, los cuales no los tiene David Que esto lo vuelve súper impredecible a este Perisich gente Luego tenemos los rasgos con estilo, que para mí es un rasgo muy interesante Le da algunos movimientos y animaciones que otros jugadores no tienen El ritmo no es igual que el de David, es peor Pero sí es un ritmo brutal, o sea no creo que se note tanto la diferencia Porque este ritmo ya es bastante bueno El tiro es una locura, el tiro de este Perisich es de lo mejor O sea, me han notado cada golazo de fuera del aire con este Perisich Y es un rematador brutal Luego pase prácticamente perfecto O sea, pase largo tal vez puede tener carencias Pero sí están muy bien Dribble espectacular Igual con motor ya se ponería a ritmo 99 Y la agilidad y el balance que es lo que peor tiene Le subiría bastante Es un jugador bastante fuerte Así que creo que no cabe duda que este Perisich Si usas Bundes y quieres este David para Bundes Es tu mejor opción Luego tenemos a Lemar, gente Lemar es jugador francés 5 de Pi Débil, lo cual le da un plus, 4 de Skills Si lo buscas para franceses Yo creo que en banda David te va a funcionar mejor que Lemar Este Lemar lo veo más de MSEO Y ya para esta altura de juego este Lemar puede tener carencias Al igual es muy barato este Vale, creo que la mitad de lo que vale ser el de David Pero pues es únicamente mi opinión Yo creo que David vale un poquito más la pena Luego Simon Simon para mí está mejor que David Porque prácticamente los dos jugadores corren unas de banda Pero este Simon in game está súper chetado Aparte de que este Simon lo que tiene Es de que cuesta 40.000 monedas y es transferible Y tiene 5 de Pi Débil, gente Que ese plus no lo tiene David Igual David por su media Creo que por 70.000 monedas está bien Porque el media da 92 más barato Vale arriba de 70.000 monedas Así que sería prácticamente eso Y vamos a la solución Aquí estamos con el SBC de David Gente, también se le voy a un SBC que te da dos sobres Me lo hice y al final vamos a abrir los sobres Son sobres bastante normalitos Este sería el SBC Yo creo que la parte de la Bundes Se puede cambiar muy poco Porque es la que da la química Aquí simplemente se ocupa un link verde Para que el lateral tenga 9 Y con eso quedaríamos con la química Gente Vamos a Aquí podrían buscar ustedes Si tienen algún lateral de 85 Y MCO de 86 o más O al revés Que sea nada más un link verde Y este puede cambiar Por cualquier jugador de la Bundes De 83 de media Sería todo Vamos a empezar con los precios Sommer en portería 7.000 en Xbox 7.000 sin en Play Dixec 4.500 en Xbox 3.400 en Play El precio de este SBC Decirlo que es 93.000 en Xbox Y 90.000 en Play Heartstein 2.400 en Xbox 2.900 en Play Orbán 3.200 en Xbox 2.400 en Play Bernat 15.000 en Xbox 16.000 en Play Saravia 18.000 en Xbox 19.500 en Play Horsberg 1.800 en Xbox 1.400 en Play Aranguis 6.300 en Xbox 5.800 en Play Nabri 29.000 en Xbox Y 26.750 en Play Dust 1.500 en Xbox 1.000 en Play Y Kramaric 2.800 en Xbox Y 2.300 Y 3.000 en Play Perdón Pues con esto Completamos el SBC Gente Y vamos a la tienda A abrir nuestro sobre Ya estamos aquí con los packs Son dos packs bastante amaritos Vamos a empezar por este Bueno, creo que tengo algo en la lista Ni siquiera sabía Este cazorlita Que es transferible Lo vamos a mandar Vamos a abrir dos packs Gente Esperamos que nos toque algo Que valga monedas Que ahorita es muy fácil Que se toque algo De 15.000 monedas O algo así De descarte Porque los SIF Y todos están saliendo bastantes Primero sobre nada Vamos a mandar Lo que toque a la lista De transferibles O al club Depende de lo que sean Son medias bastante bajas Vamos a mandar a ese club Para hacer luego Otro CBC Mens 81 Y pues nos despedimos Con este pack Gente Dejen su like Comenten Y suscriban Para que estén Más videos Gente No olviden Seguen en Twitter Que está en mi descripción Gente Vayan a ayudarme De llegar a los 200 seguidores Nos faltan 4 Más o menos Y vayan a buscarme En Twitch Gente Que está en mi descripción También como BizGuard Ahí hacemos directo Prácticamente todos los días Gente Y pues hasta El próximo video Y vamos a ver Si en este nos toca algo Brilla bastante Brilla bastante Yo creo que puede ser algo bueno Ah Es panel nada más Los paneles ya se saltan A estas alturas Gente Los paneles ya A estas alturas Se saltan Y bueno Con esta sobrecita Nos despedimos gente Y hasta el próximo video Chau Chau Gracias por ver el video.